Las leonas que han revalidado el título en el Europeo de Rugby 15 han visitado la sede del Consejo Superior de Deportes. Allí han recibido un más que merecido homenaje tras completar un brillante torneo en Bélgica. Las leonas han estado acompañadas por el presidente del CSD, José Ramón Lete, además del director general de Deportes, Jaime González Castaño, la subdirectora general de Mujer y Deporte, Susana Pérez Amor, y la responsable de patrocinios de Iberdrola, Carmen Cabrero. También, por supuesto, han estado acompañadas por el merecido trofeo con el que han convertido al Team ESP en exacampeón de Europa de Rugby. Que sepáis que estamos muy orgullosos de lo que defendéis, no solamente de la marca España, sino de los valores. Yo cuando empecé a conocer, en este caso, en mi época gallega y con el Krat, lo que era el rugby, lo que era el tercer tiempo, los valores y la esencia del deporte que destiláis, pues yo creo que no hay, es una pasión para los amantes del rugby. Por lo tanto, insisto, a medida del equipo, yo no sé si llegan los 23 años, tenemos un gran futuro por delante, en este caso en el rugby femenino. Os deseamos todo lo mejor, que seguro que va a ser bueno. Muchísimas gracias. Todas hemos sabido coger la responsabilidad que tocaba. Hemos dejado atrás a muchas veteranas que eran las que tiraban un poco del carro. Yo creo que, aunque tengamos una edad muy corta, hemos sabido coger las reinas del equipo y llevar a las más jóvenes y también a las más mayores a donde queríamos llegar. ¡Suscríbete al canal!